La prestigiosa revista The Economist afirmó hoy que si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos, se convertiría en una de las mayores amenazas a la economía global. Este estudio se basa en los pocos argumentos que ofrece el magnate sobre política exterior y su hostilidad hacia los acuerdos de libre comercio. Lori Montenegro está en Washington D.C. con más de este fuerte informe. Adelante, Lori. Gracias, Mari. Donald Trump aún no ha ganado la nominación del Partido Republicano y todavía faltan ocho meses para las elecciones de noviembre. Aún así, hay muchos que comienzan a analizar cómo sería una presidencia Trump en un mundo donde cada vez hay más peligros. Como candidato presidencial, Donald Trump tiene fuertes opiniones. Sobre el libre comercio, la economía y los asuntos de política exterior. Ideas muchas veces controversiales que llevaron a la unidad de inteligencia de la revista Economist a calificar en una escala de 1 a 25 de 12 el peligro que representaría para el mundo una posible presidencia de Trump. Lo único que nos ha dicho es que va a expulsar a todos los latinos, no va a dejar entrar a los musulmanes. Y lo más grave para algunos es la falta de detalles y cuando los ofrece, dijo el reporte, cambia de un día para otro. Bueno, yo creo que él está teniendo esas respuestas bien pegadas al pecho para que la Clinton no se prepare cuando vayamos a enfrentarnos a ella en la elección general. Sus fuertes críticas dirigidas a México y China en particular, dicen algunos, podrían terminar en una guerra comercial. Y según este economista, no toma en cuenta que este país también exporta. Y si los Estados Unidos toman una medida de decir, yo voy a traer todos los trabajos hacia aquí, otros países, incluido la China, la Unión Europea, los asiáticos, los latinoamericanos, van a decir, yo le voy a pagar con la misma moneda. Y añade que si Estados Unidos exporta menos, muchas de las personas que trabajan en los productos que se venden en el exterior podrían perder sus empleos. Y Trump ha estado prometiendo de que muy pronto revelaría la lista de quiénes son las personas que integran su equipo de política exterior, o sea, quiénes son quienes lo están asesorando. Pero hasta el momento, esa lista no se ha materializado. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.